querida el sabaquerizo un placer un placer estar contigo en zumbando a los juegos sabes que eres una de las grandes deportistas de nuestro país de toda la historia en un deporte en donde no teníamos mucha tradición por lo decir muy poca tradición hasta que aparecen las chicas y los chicos la pareja que realmente son maravillosas pero vamos a empezar por lo primero que tal estás bien estoy bien entrenando ahora a tope que tenemos un par de competiciones en la semana que viene y bueno aquí en teneriz estamos copas hasta el corona del confinamiento por un lado lo disfruté mucho pero bueno por otro lado la verdad que por unos meses difíciles de incertidumbre sobre todo y en los que teníamos que apañarnos como pudiéramos para no perder toda la forma física que habíamos estado ganando durante la pretemporada y bueno por suerte pues gracias a vosotros y de todo el lío ese que hubo pudimos salir también nosotros como deporte más o menos individual y al aire libre entonces creo que pudimos salir y empezar a entrenar antes que otros deportes y por suerte no perdimos tanto el tiempo vamos a decir y como recuerdas la primera vez que después del confinamiento volviste a la competición qué sensaciones encontraste diferente tenía tantas ganas tenéis tantas ganas de jugar que ya no recuerdas nada es decir oye ya quiero jugar y ya está no ha pasado este periodo tan duro y la verdad que sobre todo el primer día que fui a entrenar como que dije que gusto como lucha lo echaba de menos yo pensaba que no pero pero si le echaba de menos tenemos varios vídeos la verdad entre él y yo hicimos ahí de todo hicimos lo que pudimos la verdad contra el salón de contra la pared de la cocina también con el balón sabes control de balón entonces bueno ahí la verdad que nos inventamos cualquier cosa para poder mantenernos en forma naces en nueva york y al poquito tiempo en hacer te vienes españa y empiezas el voleibol ya pero la pregunta yo tengo siempre es tú empezaste polvole y playa por el volei digamos tradicional de pista hoy yo era de básquet primero luego me pase al voleibol de pista y bueno como sabéis el verano no hay competición de voleibol entonces pues muchos de los que jugamos en pista nos metemos a la playa y jugamos competiciones de playa y ahí empecé yo a entrenar en playa participé por la comunidad de madrid en un campeonato su 21 y allí fue donde me ofrecieron la opción de ir becada a tenerife antes había un centro de alto rendimiento aquí en tenerife su 23 y nada me ofrecieron venir aquí con todo pagado estudios y mi carrera deportiva y bueno y me tiré a la piscina porque yo había empezado ya mi carrera allí en madrid y todo y dije bueno venga pues si me viene esta oportunidad habrá que aprovecharla entonces así es como empecé pero no al principio no jugabas de pareja con lily no 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 al principio yo jugaba con mis amigas de madrid yo tenía con amaya moreno y con el navio es que hago no jugaba con chicas que estábamos en madrid entregando juntas y nada con lily me junté aquí cuando llegue a tenerife que recuerdas de los juegos de londres la verdad que además estaban muy bien organizados fue una experiencia inolvidable nuestras primeras olimpiadas claro fuimos allí que nos impactaba todo nos emocionaba todo encima los medios que a nosotros no estábamos acostumbrada para nada en nuestro deporte a que los medios el escenario el sitio en el que jugabais era espectacular también en la pista central era espectacular y la ciudad en sí la verdad que fueron los juegos muy muy bonitos muy bien organizados la villa olímpica muy muy chula y tengo muy buenos recuerdos río como los recuerdas río fue también muy emocionante porque encima jugábamos en brasil donde el boli playa es un deporte muy importante y encima también nos tocó en el grupo jugar contra brasil que también lo que mejor lo mejor que te podía pasar era jugar contra brasil en copacabana en copacabana en copacabana en copacabana y en unos juegos olímpicos entonces creo que fuimos muy muy afortunadas y lo recuerdo con muchísimo cariño también con un poquito más de experiencia pero igual los nervios y la emoción siguen siguen ahí lily decide ser madrid tenéis un parón ese parón tú como lo viviste seguiste entrenando confiabas plenamente en que lily superaría todo y volvería a competir contigo en buena vez yo esos años fueron me los tomé diferente no fueron como más de descanso quizás fue con tres chicas y la verdad que aprendí un montón cuando con ellas y fue diferente no los activos eran diferentes y la verdad que el y siempre me dio confianza de que ella iba a volver y que quería jugar y tenía claro que iba a volver a jugar pero es verdad que yo tenía miedo de a la hora de viajar porque estamos viajando muchos meses al año cómo lo iba a llevar todos veis medalla en tokio a ver la medalla vendrá así si lo hacemos todo bien nosotros estamos trabajando para ello obviamente soñamos con ello pero bueno sobre todo yo creo que es de eso y partido a partido seguir dando cada día como si fuera el último como si fuera una final estamos hablando de tokio pero en condiciones normales ya teníamos que estar hablando de parís porque después de los juegos olímpicos del 20 tenía que haber un periodo descanso y en mayo del 21 ya estábamos hablando con parís nos vemos en los cuartos en parís en los cuartos juegos el otro día se ha fui a un torneo que se hacía aquí en en madrid el pasado fin de semana la pista se llamaba el sabaquerizo eres consciente de que tienes un momento tienes un reconocimiento con una pista de boli playa que lleva tu nombre de lo que significas para el boli español y para el deporte español tengo que decir que me emocionó mucho en lo de la pista no me lo esperaba me dijeron vente que tenemos la sorpresa que te va a gustar y yo bueno a ver lo que van a hacer me darán algún reconocimiento con esto de la continental cap no que estaban las chicas ahí peleando también por una plaza en los juegos olímpicos digo bueno pero la verdad que pusieran que pusieran mi nombre y las tres los tres juegos olímpicos los aros ahí me emocionó mucho me gustó muchísimo pasé mucha vergüenza y me da mucha vergüenza esas cosas ahora estás estudiando el local educación infantil si no si no si no recuerdo mal entonces llevas bien los estudios los puedes compatibilizar con el deporte te ayudan vas a acabar tu carrera si yo estoy a punto de acabar mi carrera estoy haciendo el trabajo final de grado como en la UCAM me quedan las prácticas a ver si puedo hacerlas el año que viene y ya te digo yo tengo una carrera previa que hice pedagogía la saqué por otra universidad y era muy difícil muy difícil porque no te las facilidades que nos da la UCAM es que no tiene nada que ver es que gracias a la UCAM puedes dedicarte plenamente al deporte que es lo que hacemos es tu trabajo y es importante y a la vez puedes sacar tu futuro adelante de una forma más flexible porque no es que te lo regalen pero por lo menos te da una cierta flexibilidad no te cambian exámenes tienes un tutor no sé hay muchísimas ayudas cambiarías algo de todo lo que has hecho no no me arrepiento para nada obviamente no creo que no tengo ni razones para arrepentirme que no mi carrera deportiva ha sido para mí un éxito no y la verdad que no he vivido muchos momentos muy duros no y que en muchos momentos me cuestionado y yo hay tal no todo el sacrificio este que hay detrás pero qué va lo que he hecho ha sido muy especial voy a mis terceros juegos olímpicos que creo que poca gente puede decirlo así y estoy muy orgullosa de lo que he conseguido hasta ahora en la verdad Elsa tu sueño tu sueño tu sueño que aún has conseguido la medalla olímpica sí pero también una medalla de en el circuito mundial me valdría una medalla de oro mira que andamos en china la plaza para tokio y dije yo me tengo que quedar con estas sensaciones la primera vez que ganamos un torneo a nivel mundial no grande y no tenemos medalla tenemos la plaza para parar y para tokio pero no tenemos la medalla de oro me cacho en la porra digo esta vez tenemos que conseguir cambiamos la medalla de oro que no te dieron te dieron la medalla de clasificarte para tokio cambiamos la medalla de oro por la medalla de cualquier color de los juegos olímpicos de todo vale vale bueno pues niña no te entretenemos más de verdad un placer hablar contigo sigue con esa sonrisa sigue jugando igual anima lily vamos a en tokio a por todas y ni a ni mira ni canadienses ni americanas ni australianas ni nada la pareja española será la que va a marcar el ritmo allí para todas vale guerreras guerreras samuráis ahí tienes que decir samurai que tiene más significado vale venga os deseo lo mejor os veremos antes pero en todo caso nos vemos y nos abrazaremos en tokyo cuídate mucho cuídate mucho gracias gracias adiós